Dijo el poeta que una canción es canción cuando la canta el pueblo Por eso, un buen día el hoguero le cantó al patrón esta bonita canción Mi amor no es, mi amor no es Obreros todos y nos giremos ¡Obreros todos y nos guiremos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!